Vamos a cantar el número 4, el teléfono, número 4 de la producción. Eso es, gózate. Voy a hacer una llamada hacia el trono del Señor, voy a hacer una llamada hacia el trono del Señor. Por teléfono directo que se llama la oración porque yo tengo un teléfono para hablar contigo. Eso, yo tengo un teléfono para hablar contigo. No tiene número, no tiene línea, ese teléfono es la oración. No tiene número, no tiene línea, ese teléfono es la oración. Cuando yo llamo a los cielos, me contesta mi Señor. Cuando yo llamo a los cielos, me contesta mi Señor. Me pregunta, ¿aló quién habla? Le digo, soy yo Señor, ¿por qué? Yo tengo un teléfono para hablar contigo. Yo tengo un teléfono para hablar contigo. No tiene número, no tiene línea, ese teléfono es la oración. No tiene número, no tiene número, no tiene línea, ese teléfono es la oración. Yo le pido lo que quiera y le brindo adoración. Yo le pido lo que quiera y le brindo adoración. Él no me envía facturas, solo me envía asunción. Porque yo tengo un teléfono para hablar contigo. Yo tengo un teléfono para hablar contigo. No tiene número, no tiene línea, ese teléfono es la oración. No tiene número, no tiene número, no tiene línea, ese teléfono es la oración. Aleluya, santo, gózate, hermano. Aleluya. Aprende a usar ese teléfono todos los días. Aleluya. Gloria. Si quieres hablar con Cristo y pedirle bendición. Si quieres hablar con Cristo y pedirle bendición. No te envías, perdón, rodillas y conéctate con Dios. Él no te envía facturas, hermano. Aleluya. Peta sobre tus rodillas. Conéctate con Dios. Para hablar contigo. No tiene línea, no tiene número, no tiene línea, ese teléfono es la oración. Aleluya.